Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te gustó, no te acerques así Me dijeron que te encanta que se mueran por ti Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir Si me dices que me amas no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste mareando, sol y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fue de pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Gracias por ver el video